Para mí, mi hijo es un amor, me gusta, 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 me gusta. Yo te tengo un amigo, porque mi vida se apaga. Yo te estrella, te apunta mi ser, yo soy una suelada. Yo te tengo en tus manos, paso esta noche en el Perú, para que tu mundo se vaya de mí, para que tu mundo caminzca. ¡No, no, no! El otro intento camino, porque en mi vida se apaga.